Quiero leerle la siguiente noticia al señor Dalmau. Dice, Moncloa choca con el ejército, se inclina por enviar a Ucrania los Leopard que defiende Ceuta y Melilla. A ver si nos la ponen la noticia. Ahí la tenemos. Señor Dalmau, o sea, ha habido mucha polémica con los Leopard que se van a mandar a Ucrania. Pero el ejército está a Quetrina por una sencilla razón. Porque, claro, lo que no quieren quitar los Leopard que defienden la frontera con nuestro enemigo del sur, con Marruecos. Porque esto directamente nos dejaría desnudos, ¿no? Y pondría, Sánchez estaría poniendo en serio peligro lo que es la seguridad nacional. Bueno, esto es muy grave, ¿no? Yo quería decir en relación a una noticia anterior que es que en Alemania también ha habido un apuñalamiento en un tren que iba de Quiel a Hamburgo que ha matado a dos personas el mismo día que ha ocurrido el apuñalamiento aquí en España. Y de esto en España poco se ha sabido. Pero referente al tema de los carros de combate, los carros de combate en este momento representan la punta de lanza junto con algunas unidades especiales del paracaidistas, legión y evidentemente los carros de combate, caballería, la punta de lanza en nuestro ejército. Y nuestro ejército precisamente, pues bueno, tiene los Leopard de primera y segunda generación. Los de primera generación, pues prácticamente están en Zaragoza de una manera residual y el resto está en servicio porque contamos con 300 y pico, 327 carros de combate de Leopard y bueno, y otras diversas unidades y están en defensa de nuestras fronteras. En este momento donde más necesidad tenemos es precisamente donde tenemos estos problemas de inmigración, de asalto a la valla, de posibles atentados que pudieran ocurrir y Dios sabe qué, ¿no? Porque el mundo está muy extraño y no sabemos lo que va a ocurrir. En este momento representa que esta punta de lanza quedará debilitada, pues representa una vulnerabilidad directamente hacia los españoles y hacia su unidad nacional, ¿no? Lo más importante de todo esto es que yo creo que el ejército no está en ello, ¿no? El ejército cuando tú pulsas a los mandos de las diversas unidades de combate, tanto de infantería como de caballería, como paracaidistas y como legión, ellos saben que lo primero que tienen que hacer es defender a España y a los españoles, estén donde estén y no son amigos de entregar estas unidades de combate, puesto que, repito, aparte de ser la punta de lanza son las armas más punteras que tenemos en este momento en España y los que vamos a entregar presumiblemente van a ser las que más en este momento se encuentran descatalogadas, como son los carros Leopard de primera generación, pero evidentemente no podemos en ningún momento nuestras propias fronteras desguarnecerlas porque estamos dando alas a que pueda ocurrir lo que ninguno queremos, que puede ser un asalto masivo a la valla o puede ser la toma directa de las ciudades de Ceuta, Melilla, las Canarias o incluso la inclusión de algún atentado posiblemente en territorio nacional. En este momento es prioritario nuestra defensa nacional, es prioritario la defensa de la unidad nacional y es prioritario nuestras fronteras. Salvar nuestras fronteras representa salvar los intereses de España y de los españoles. Yo creo que en el tema de los Leopard me está ocurriendo una cosa, que ninguno de los ejércitos relevantes de Europa, empezando por los alemanes, pero siguiendo por España y otros, salvo con la excepción de los países que están en la frontera, de Letonia, Lituania, Estonia y por supuesto los polacos, que sí que tienen mucho interés en enviarlos los Leopard, pero Alemania, por ejemplo, no tenía ningún interés. Alemania ha estado tratando de echar balones fuera y ha tenido que agarrarle el compromiso a Biden de que va a enviar los Abrams porque si no, no los enviaba. Y aún así ya veremos cuándo los envía. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, vamos a ver, para Alemania, que es quien fabrica estos tanques, que por cierto, las dos empresas que fabrican estos tanques, que son la Klaus Maffei, que es la que fabrica el tanque, y lo verdaderamente importante, que es el cañón, que es Reinental. Se han tenido una semana con unas huidas espectaculares en bolsa, se han revalorizado a lo bestia. Lógico, por otra parte, claro, porque resulta que si tú mandas tanques de estos al combate en Rusia, pues estas empresas van a tener que vender mucha más munición, mucho más mantenimiento, etcétera, etcétera, y las expectativas se han disparado desde el punto de vista de la valoración de ambas empresas, que por cierto, hay que saber quiénes son los propietarios de esas empresas, que son el fondo BlackRock y el fondo Vanguard, que son los fondos que son propietarios de Amazon, de las grandes empresas más importantes del mundo. Siempre al final todo es lo mismo. Bueno, España no quería enviar estos tanques, no va a tener más remedio que enviar 10 tanques, y van a ser 10 tanques, como un poco ha dicho, yo creo que van a ser así, lo han dicho don Fernando, al final van a ser de esos que están ahí descatalogados, de la primera remesa, que están absolutamente parados, porque se mojaron todos, ¿por qué se han mojado los tanques? Pues se mojaron todos los tanques, alrededor de 50 están destrozados, y quieren hacerles un arreglillo para enviarlos, pero ya han dicho los que saben de esto, que por mucho arreglo que les hagan, realmente pueden servir para llevar a la gente, pero no para entrar en combate.